¡Hola! Bienvenido a tu clase de inglés. Hoy vamos a aprender sobre los nombres. El día de hoy vamos a estar aprendiendo y conociendo un poco más acerca de los nombres. ¡Comenzamos! Los nombres se usan para referirse a personas, animales, cosas y objetos, eventos, lugares o ideas abstractas. Los nombres es lo que nosotros vamos a conocer como nouns, ¿verdad? Entonces, cada vez que nosotros nos queramos referir a algo, nosotros le vamos a poner su nombre, ¿verdad? Entonces, ese nombre nosotros le vamos a llamar nouns. Ese noun puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser una cosa, puede ser un evento, puede ser algún lugar o alguna idea abstracta que nosotros tengamos en nuestra mente. For example, tenemos algunos ejemplos. Tenemos, teacher, maestra, teacher, maestra. Dog, perro, dog, perro, dog, perro, ball, pelota, ball, pelota, table, table, mesa, table, mesa. Party, 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 fiesta. House, 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 casa. Happiness, happiness, felicidad, happiness. Entonces, all of these worlds, all of these worlds, all of these worlds, todas estas palabras, son nouns. Son nombres, ¿verdad? Entonces, teacher, dog, ball, table, party, house, happiness. Now, we have singular nouns. Singular nouns are the ones that do not. ¿Se acuerdan en la clase pasada que habíamos aprendido cómo hacer una oración negativa? Entonces, en este caso, la estamos utilizando. Are the ones that do not end in S or ES. They name one person, place, or thing. Entonces, los singular nouns son los nombres singulares. Entonces, son los que no van a llevar al final de su palabra una S o una ES. Ellos se utilizan para nombrar a una persona un lugar o una cosa o un objeto. Por ejemplo, tenemos dog. Como pueden ver, la palabra dog no lleva una S al final. Por lo tanto, esto va a ser un noun singular. Veamos el otro. Pencil. Pencil. Pencil, en este caso, no lleva ni una S o una ES. Es totalmente singular. Esa es una clave que nosotros podemos ver, que podemos observar en una oración para determinar si es singular o si es plural. Sigamos. House. House. No me termina ni en una S o una ES. Entonces, por lo tanto, mi mente tiene que decir, ah, ok, house es singular. ¿Sí? Sigamos. Restaurante. Esta no lleva ninguna S o una ES. Por lo tanto, restaurant es singular. Let's see the next one. Veamos la siguiente. Bus. Bus. Un bus. Esta palabra sí termina con S, pero no quiere decir que porque termina con S me va a hacer una palabra plural. Esta palabra me menciona de un bus. No me está diciendo que son varios buses. Solamente me quiere dar a entender que hay un bus disponible. Backpack. Esta es una palabra nueva para muchos. Backpack. Repitámosla por parte. Backpack. Es muy importante que hagamos ese sonido con nuestra garganta. El c-c-c-c. Backpack. 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 Backpack es el significado que nosotros le damos a mochila. I have a backpack. Yo tengo una mochila. Como pueden ver, backpack no me termina ni con una S o con una IS. Por lo tanto, backpack va a ser un nombre singular. Entonces, que nos quede muy en claro eso, que cuando nosotros tenemos un nombre singular, nuestras palabras solamente nos van a referir a una cosa, a una persona, a un lugar, ¿verdad? Eso es muy importante. Y otra característica que nos puede ayudar a diferenciarlo es que puede terminar con S o IS. ¿Verdad? Entonces, si nosotros no vemos una S o una IS en nuestro noun, sabemos que está hablando de un singular. Next one. Ahora tenemos lo opuesto. Tenemos plural nouns. Los nombres plurales. Dice, are the ones that end in S or IS, they name two or more persons, places, or things. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros nombres plurales van a llevar una característica muy importante. Esta característica es que van a terminar tanto en S or IS. ¿Verdad? Y que también nos puede ayudar a diferenciarlos. Que nos van a nombrar más de dos personas, más de dos cosas, más de dos lugares, más de dos animales, por ejemplo. Entonces, tenemos los mismos ejemplos que utilizamos para los singular nouns. Los vamos a utilizar para un plural noun. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, aquí como pueden ver, la palabra dog sí me está terminando en una S. Entonces, nuestra pronunciación va a ser dogs, dogs. Enfóquense mucho en una S porque recuerden que en la pronunciación no estamos viendo y podemos decir, ah, nos vamos a guiar. No es lo mismo decir, ah, nos vamos a decir, no es lo mismo decir, no es lo mismo decir, pennsyl, en singular, a decir, pen sol, ss en plural. Este s al final me dice mucho. Entonces, por eso es importante pronunciarlo. Next one. Houses. 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 Restaurants. Restaurants. Como pueden ver y pueden escuchar, hay una gran diferencia en singular nouns y en plural nouns. La diferencia que nosotros la podemos ver obvia aquí es que termina con es o algunas palabras con yes. Por ejemplo, buses y houses. Las demás nos están terminando solamente con es. Entonces, ya teniendo claro esto, podemos determinar cómo hacer un plural noun, ¿verdad? Todo singular noun, toda la palabra, todo nombre singular puede hacerse plural, ¿verdad? Pero existen unas reglas en la gramática, ¿verdad? En el inglés que nos dicen cómo poder convertir esa palabra en plural. Entonces, vamos a ver la primera de ella. Dice, when a word, word es palabra, ¿verdad? When a word ends in Y, en Y, you change. Tú cambias. The Y to I. Tú cambias la Y a I. Y luego, and you add E S. Y agregas E S al final. Yo sé que suena un poco confuso, pero ya la teoría tiende a confundir un poco. Pero ya la práctica es muy diferente. Por ejemplo, entonces, en simples palabras la regla dice, Ok, mi palabra en singular termina en Y. ¿Le puedo poner solo una S? No. Mi regla me dice que le tengo que quitar la Y, le tengo que agregar una I y le agregarle la ES. Veamos. Con nuestro first example. Family. Family termina con Y. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a venir y vamos a quitar totalmente esa Hedrega. Y vamos a venir y le vamos a cambiar esa Hedrega por I. Y al final vamos a agregar una I y una S. ¿Cómo nos va a decir ahora? Families. ¿Por qué? Porque ya está en plural. Family. Familia. Families. Familias. Family. Singular. Families. Plural. Let's see another example. Party. 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 Como pueden ver, termina en una Y. ¿Y qué es lo que nos dice la regla para convertirla en plural? Ok, vamos a quitar esa Y. Vamos a cambiarla por una I. Y le vamos a agregar una I. Es. Party. Fiesta. Parties. Fiestas. Party. Singular. Parties. Plural. Bueno, ya vimos lo que es la primera regla. Vamos a ver con la segunda. La segunda es un poco más fácil. Es más fácil de recordarla. Dice, when a word ends in a vowel. Vowel. Ya vimos que era esto. Vowel son las vocales. It's A, E, I, O, U. When a word ends in a vowel. Plus. Y. Si una palabra termina en vocal más una Y. You only add an S. Tú solo agregas una S. Ok. Entonces, en otras palabras. Si la regla me dice que la palabra termina en una vocal y una Y. Entonces, yo solamente tengo que agregar una S. Perfecto. Miremos estos dos ejemplos. Toy. Toy. Toy termina con una vocal y con una Y. Entonces, la regla me dice que solamente le voy a agregar una S. de pasar toy, juguete, a toys, juguetes. Toy. Singular. Toys, plural. Let's see the next example. Voy. 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 Termina en una vowel, la vowel O, y una Y. Entonces, la regla me dice, vowel plus Y, solo agregamos una S. Entonces, voy, niño, boys, niños. Voy, singular, boys, plural. Bueno, ya vimos la segunda regla. Ahora vamos a probar un poco acerca de la tercera regla que tenemos. Esta tercera regla es un poco más memorística. ¿Por qué digo memorística? Porque esta regla nos dice que si una palabra termina en S, S, SH, 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 X, or O, we add ES. Entonces, si la palabra termina en cualquiera de estas terminaciones, lo que vamos a agregar es una E y una S. For example, como pueden ver, la primera palabra termina en una S. Ustedes me van a decir, ok, ya termina en una S. ¿Por qué le tengo que agregar más S? Entonces, si para mí ya me ocupa más S. No, ¿qué pasa? Este bus está en singular. Yo lo tengo que hacer a plural. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Simplemente agregando una ES. Escribo la palabra y agrego una I y una S. Entonces, tenemos bus, singular, buses, plural. Veamos nuestro siguiente ejemplo. Glass, vidrio. Glass, como pueden ver, termina en S, S, que es nuestra segunda terminación que nos dice la regla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir la palabra, la palabra base que es glass y le vamos a agregar una I y S. Glass, vidrio, glasses, vidrios. También la palabra glass se puede utilizar como lentes. Lente, glass, lente o glasses, lentes, ¿verdad? Es una palabra que nos puede dar dos significados. Ahora, veamos, brush. Esto es muy importante. Ojo con pronunciación. Brush. Yo sé que es un poco trabalenguosa, pero la podemos hacer. Brush. Brush me termina con la tercera terminación que me dice la regla. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a escribir la palabra base, que es la palabra completa. Y le voy a agregar lo que es una I y una S. Entonces, va a pasar de brush, cepillo, a brushes, brushes, a cepillos. Brush, cepillo, brushes, cepillos. Let's see the next one. Watch. Watch. Como pueden ver, tenemos una otra terminación. Watch. Reloj. Watches. Relojes. Watch. Singular. Watches. Plural. Ahora, tenemos box. Caja. Box termina con una X. Por ese caso, me pide la regla que al final le ponga una I y una S. Box. Caja. Boxes. Cajas. ¿Sí? Box. Singular. Boxes. Se va a convertir en plural. Ahora, nuestra final terminación. Dice la O. En este caso, pusimos de ejemplo, tomato. To-me-to. Tomato. ¿Cómo puedo hacer tomato plural? Ok. La regla me dice que escriba la palabra base, tomato, y le agregue una I y una S. Tomatoes. 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 Tomate. Tomatoes. Tomates. Tomato. Singular. Tomatoes. Turo. Vamos, yo sé que esta regla es un poco más memorística, pero tú solamente tienes que aprenderte estas terminaciones y que con ellas simplemente vamos a agregar una I y una S. Vamos a ver la última regla. Esta última regla es muy sencilla, pero también es un poco memorística. Entonces, dice, when a word ends in F or F-E, you change the F or F-E for V-E-S. La traducción dice que si la palabra termina en F o en F-E, vamos a quitar eso y lo vamos a cambiar por V-E-S en todos los casos. No hay muchas palabras que apliquen para esta regla. Más que todo, podemos encontrar estas, unas cinco palabras más. No son muchas las que aplican esta regla, pero es muy importante conocerla. Entonces, leaf. Leaf es hoja. Leaf, como podemos ver, termina en una F. Y la regla me dice que para poderla convertir al plural, le tengo que quitar por completo esa F. Y tengo que agregarle una V y S. Entonces, escribo lo que me queda cuando le quito la F, que es Lee, y agrego lo que me dice la regla, V. Entonces, leaf, hoja, leaves, hojas. Leaf, ojo. Ojo pronunciación, leaf, leaves. Veamos ahora con wife, con esposa. Wife. Wife, como pueden ver, tiene una F y una I, cosa que la regla me dice que preste atención. Entonces, le quito eso, escribo lo que me queda, que es we, y agrego lo que la regla me exige, que es una V y S. Entonces, pasa de wife a wives. Wife, esposa. Wives, esposas. Vamos con irregular plural nouns. Dice, dice, when a word doesn't change in singular or plural form. Estas formas irregulares de hacer los nouns plurales, ¿verdad? Hay palabras que cambian completamente. Hay palabras que no aplican a reglas que estamos viendo anteriormente. Hay palabras que ya tienen su forma de plural. Hay palabras, como las que vamos a ver ahorita, que no cambian, tanto en singular como en plural. Por ejemplo, tenemos sheep y fish, ¿verdad? Sheep va a ser lo mismo en singular and plural. Sheep. Sheep es oveja, ¿verdad? Aplica lo mismo para fish. Fish es pez. Entonces, yo voy a decir, I have one fish. Yo tengo un pez y voy a decir, I have seven fish. Yo tengo siete peces. No es como el español. Estas son palabras que son especiales para cumplir esta regla. Que no cambian en singular ni en plural. Por ejemplo, yo tengo sheep y fishes. Yo no puedo decir eso. Eso está completamente malo. Yo no puedo agregarle una s ni una es. ¿Por qué? Porque hay una regla que me dice que ellos no cambian. Ni en singular ni en plural. Ahora, tenemos ahora lo que son when a plural form varies in an irregular form. Ok. Yo les había dicho que habían unos que cambiaban totalmente. ¿Verdad? Ya no es de agregarle una es o una y es. Ahora, la diferencia es que se escriben totalmente diferente. Y esto sí es memorístico. Entonces, si tú quieres aprenderte muy bien esto, te recomiendo que agarres tu cuaderno y lo repases. Lo repases. Lo repases y lo repases. Porque esto es muy memorístico. Veamos. Person. Como pueden ver, es singular. Pero ya cuando nosotros queremos decir personas, ya no decimos persons. Decimos people. ¿Sí? Person. Singular. People. Plural. Si queremos hablar solamente de un pie, vamos a decir foot. Singular. Ahora, si queremos hablar de los dos pies, o sea plural, vamos a decir feet. Foot. Singular. Feet. Plural. Si queremos hablar acerca de un diente, ¿verdad? Solamente uno. Vamos a decir tooth. Si queremos hablar de dos dientes, vamos a decir teeth. Tooth. Singular. Teeth. Plural. Child. Un niño. ¿Verdad? Un joven. Child es para singular. Ahora, si ya queremos hablar en plural, vamos a decir children. Children. Child. Singular. Children. Plural. Veamos. Ahora tenemos lo que es mouse. Un ratón. Pero si nosotros queremos referirnos a más de uno, ya no vamos a decir mouse. Vamos a decir mice. Mouse. Singular. Mice. Plural. Cactus. Veamos aquí. Aquí se cumple una regla que vimos anteriormente. Si el singular termina con F, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitarle esa F y vamos a agregarle una V y F. Y queda. Leaves. Leaves. Singular. Leaves. Plural. Cactus. Para singular. Pero si nos queremos referir a más de uno, vamos a decir que es un cacti. Cactus. Cacti. Aquí, la regla. Sheep y sheep. Sheep es una palabra que no cambia. Oveja no cambia. Tanto en singular como en plural, como lo habíamos visto anteriormente. Ahora para hablar de hombre. Si vamos a hablar de un solo hombre, vamos a decir man. Pero si vamos a hablar de dos o más hombres, vamos a decir man. Ojo a pronunciación. Singular. Man. Plural. Man. Man. Men. Ahora. Singular. Ox. Plural. Oxen. Oxen. Ox. Oxen. Como pueden ver, es más cuestión memorística. Entonces, yo les recomiendo que lo estudien, que lo practiquen, que ustedes mismos se hagan el ejercicio en su cabeza. Ok. Truth es singular. ¿Cuál es el plural? Teeth. Ok. Muy bien. ¿Cuál es el singular? Person. ¿Y cuál es el plural? People. Y así. Háganse en su mente porque esa es la única forma. Que lo van a practicar. Ahora. Para finalizar, tenemos lo que son los common nouns and proper nouns. Los common nouns and proper nouns son cosas muy utilizadas para elaborar una oración. Que ese es nuestro enfoque final. ¿Verdad? Entonces, el common noun. ¿Qué dice que es un common noun? El common noun is the person, place, thing, or idea in the sentence. Por ejemplo, t-shirt es un common noun. Les voy a dar un tip para saber cómo es un common noun. Un common noun me habla en general. No me dice nada específico. Y este common noun nunca va a llevar capital letter. O sea, una letra mayúscula al comienzo. Ese nombre siempre va a estar en minúscula. A menos de que sea comenzando una oración. ¿Verdad? Pero es muy raro. Entonces, un common noun es en general. Por ejemplo, yo digo dog. Yo digo cat. En este ejemplo me dicen t-shirt. Puede ser cualquier maestra. Cualquier t-shirt. No me dice quién es. No me dice el nombre. Por eso es un common noun. Ahora, veamos lo que es un proper noun. Un proper noun es a specific person, place, thing, or idea that gets a capital letter at the beginning. Entonces, me va a hacer lo mismo que un common noun. Me va a nombrar una persona, un animal o cosas. Pero la diferencia es que el proper noun me dice en específico de quién me está hablando. Y una característica para identificar qué es un proper noun es porque va en mayúscula. Tiene la primera letra en mayúscula. Por ejemplo, acá arriba me daban un common noun t-shirt. Y aquí abajo me van a dar el proper noun. Mrs. Gallardo. Miss Gallardo. O Mr. Gallardo. Entonces, common noun puede ser general. Cualquier persona, cualquier cosa, cualquier animal. Mientras que el proper noun me dice en específico. Y va en capital letter. Let's see exercise one. Common and proper nouns. Dice direction. Sorry. Direction. Read each word. It is a common or proper noun. Put an X in the correct column. Entonces, vamos a identificar cada palabra y vamos a decir, ok, es un common o es un proper noun. Veamos. Ya nos da la primera pista. Dice voy. ¿Me dice nombre? No. Solamente me dice que es un boy. Por lo tanto, va a ser un common noun. Very good. Veamos. Paris. Paris. Paris es una ciudad de Francia. ¿Me está diciendo un lugar específico? Sí. Entonces, va a ser un proper noun. Very good. Tree. Árbol. Tree. ¿Me está diciendo el nombre del árbol? No. Solo me dice que es un árbol. Por lo tanto, va a ser un common noun. Very good. Toyota. Toyota. O, como decimos en español, Toyota. Toyota es una marca de un carro. Me está diciendo algo en específico, ¿no? Por lo tanto, va a ser un proper noun. Very good. Book. Book. ¿Me está diciendo el nombre de tantos libros que hay? No. Por lo tanto, va a ser un common noun. Very good. Mr. Lee. Mr. Lee. Me está diciendo quién es el maestro. Entonces, va a ser un proper noun. Very good. Muy bien. Let's see exercise number two. Says, singular and plural nouns. A singular noun names one person, place or thing. Que ya lo habíamos visto. A plural noun names more than one. Más de una persona. ¿Verdad? Entonces, vamos a agregarle las terminaciones. Tenemos noun en singular y lo vamos a convertir en plural. Veamos entonces. Table. ¿Cómo puedo convertir yo table en plural? ¿Veo algo como de las reglas? No. Entonces, si yo no veo nada de lo que me dice la regla, entonces simplemente le agrego una S. Y me queda tables. Tables. Let's see number two. Friend. Friend. ¿Tiene algo de lo que me decía la regla? No. Entonces, solamente un S. Spoon. Spoon. ¿Algo de lo que me decía las reglas? ¿Verdad que no? Entonces, solamente le voy a agregar una S. Ahora me va, la pronunciación va a ser spoons. Ahora, hat. 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 ¿Tiene algo que habíamos mencionado anteriormente de las reglas? No. Entonces, simplemente vamos a agregarle una S. Hats. Phone. Phone. ¿Tiene algo? ¿Verdad que no? Entonces, solamente una S. Phones. Lamps. Lamp. Lamp. No. Entonces, vamos a hacer una. Lamps. Lamps. Cow. Cow. ¿Alguna excepción de la regla? No. Entonces, solamente vamos a agregar una S. Teacher. Teacher. ¿Tiene alguna excepción? No. Entonces, solamente vamos a agregar una S. Y ahora va a ser T-shirts. Maestras. Car. Car. ¿Qué me dicen? Correcto. Solo vamos a agregarle una S. Y ahora va a ser cars. Park. Park. ¿Alguna excepción de la regla? ¿Verdad que no? Solamente una S. Y ahora va a ser parks. Parks. Plant. Plant. Very good. Solamente vamos a agregar una S. Y va a ser plants. Toy. Ojo. ¿Se acuerdan de la regla? Tenemos una vowel. Y una Y. ¿Y qué nos hacía la regla? Que cuando tenemos una vowel y una Y, ¿qué vamos a agregar? Una S. Very good. Y ahora va a ser toys. Book. Very good. Books. Zebra. Zebra. ¿Hay alguna excepción de la regla? No la hay. Entonces va a ser zebras. Zebras. Rock. 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 ¿Verdad que no hay excepción a la regla? Aunque estas letras se parecen, pero no. Entonces solamente vamos a agregar una S. Store. Very good. Stores. Bueno, espero que esta clase te haya servido mucho. Espero poder verte en la siguiente clase. And I hope you practice. And that you keep on going with your English class. Te mando un fuerte abrazo y un saludo. Y que estés bien. Y que gustan las veces. La regla. En la próxima. Empez. Yo. Sé. Y de. Yo. Medio. Es. Sé. 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 Cult.